Y esta tarde hace su deludor el patinador de una leyenda teluquena, producto para caballeros, con ustedes, cariñosos. Y esta tarde hace su deludor el patinador, 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 Y haciendo a sus debidos, el continuador de la leyenda, cariñoso Junior, por el mando técnico, Delfín Donales, el ídolo de las damas celuquenias, Black Flag, y complementando la tercia técnica, Última Latino. Como referí, El Coralillo. Y los técnicos son, Juegos, 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 Juegos. ¡Carridos, Juegos! ¡Carridos, juegos, thumas! Comenzamos la primera Primera cariñoso Chicas a tu madre Chicas a tu madre ¡Aleja! ¡Echale! ¡Echale por el mar! ¡Aleja! 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 ¡Qué! ¡Aleja! ¡Fasc 명es! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Ch九analo! ¡Chiname esta chungadera! ¡El bicho un gato de cayerde! ¡¡Travo! ¡Bravo! 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 Uuuuh! ¡Cariños! ¡Car! ¡Caricioso! 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 ¡Uh! ¡Gracias! ¡Uuuuh! ¡Ay, estás un apellido! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! Llamadores de esta primera caída, el guándolo de los técnicos. Comenzamos con la segunda. Segunda caída. El Coralillo. 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 La segunda caída. El Coralillo. El Coralillo. ¡ gracious,さいo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ¡Sí, scare no! ¡No más, no más, no más! ¡Ay! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Arriba! ¡Súbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Besos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Besos! 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 ¡Bes ¡Rugos! 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 Ganadores de la segunda caída, los consentidos de la casa, el bando de los Rugos. Comenzamos la tercera caída. ¡Rugos! 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 ¡Rug Eso, 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 eso. Ya muevele, chiquihuita, güey. Comón, chile, cabrón. Comón, chile, cabrón. Comón, chile, cabrón. Comón, chile, cabrón. Sí. ¡Ah! Tareja, quítamelo, tareja, quítamelo, quítamelo, quítamelo. ¡Dale, dale. ¡No me gusta el pecho! ¡Pero contente! ¡No cuento está por pecho! ¡Todo! 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 ¡Todo que importa! ¡No cuento! ¡No cuento! ¡Ven aciles siempre, pecho! ¡Todo! ¡Dodo! No. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Como debes aservir! ¡Ahhh! No, te voy a empezar, Quintia. ¡Ah! ¡Pero, Quintia, no! ¡Pero, Quintia, no! ¡Prima de por sus muertos! ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 Ganadores de esta tercer caída y de la lucha, el rango de los técnicos!